Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Hermanos y hermanas, démonos prisas, aceleremos la historia, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia, el libro de los libros, el libro que Dios ha dejado para nosotros, el libro que nos permite descubrir, comprender, vivir la voluntad de Dios. la Biblia, leer la Biblia, orar la Biblia, enseñar la Biblia, buscar a Dios, con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser. Pedir al Espíritu Santo que cree en nosotros, el deseo de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos enamore cada día más de Dios, que cree en nosotros el apetito de Dios. Siempre recuerdo, hermanos y hermanos, esa frase de Jesús, a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pides de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Si conociéramos, hermanos y hermanas, el amor, el don de Dios, la gran ignorancia, hermanos y hermanas, es la ignorancia de Dios. Oh Padre Santo, envía sobre nosotros el don inefable de tu Espíritu, que nos permita conocerte, que nos permita descubrir tu rostro, tu paz, tu amor, tu don. Padre, que podamos conocer tu don y desearte más que el centinela, la aurora, desearte más que el cansado, el descanso, desearte más que el sediento, el agua, desearte más que el hambriento, el alimento. Padre Santo, envía tu Espíritu Santo, que cree en nosotros el ansia de ti, el deseo de ti. Date prisa, Señor, para que te busquemos día y noche, para que suspiremos por ti día y noche, para anhelarte a ti día y noche, amado, eterno y adorado Padre, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo cree en nosotros, esa ansia de ti, y que podamos decir con el alma mística de tu profeta Isaías, mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior, madruga por ti. Amén. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto del Salmo 45, verso 7. Dice el salmista, tu trono es eterno como el de Dios, un século de equidad es tu século real. Hermanos, hermanas, ¿cómo no aplicar este Salmo al Mesías, al Hijo de Dios? Tu trono es eterno. La eternidad es un atributo de Dios, solo Dios es eterno. Y si el trono del Rey es eterno, ese Rey es el Mesías, como el de Dios. Un século de equidad es tu século real. Equidad, igualdad, no hay injusticia en el reinado de Jesús, no hay injusticia en el reinado de Dios. Y por eso, hermanos, hermanos, debemos pedir día y noche, venga a nosotros tu reino, Señor. Esa petición que Jesús nos enseñó en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, el reino de la equidad, el reino de la justicia, el reino del amor, de la paz, de la fraternidad, el reino de la luz, el reino de la verdad. Tu trono es eterno, como el de Dios. Un século de equidad es tu século real. Oh, amantísimo, eterno y adorado Jesús, reina siempre en nuestros corazones. Oh, eterno, amado y adorado Jesús, reina siempre en nuestros corazones. Oh, eterno, amado y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, reina siempre en nuestros corazones. Amén, amén, amén. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestro acto y adoración a Jesús, el Dios con nosotros, la luz, el camino, la verdad y la vida. y adoramos a Jesús, hermanos y hermanas, con el corazón bendito de su madre, María, que ella nos enseñe juntamente con el Espíritu Santo cómo adorar a su hijo amado, Jesús. Digamos, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te abro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor, dirigida a Jesús, respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, San Miguel, Gabriel y Rafael, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de los doce apóstoles de San Pablo, de San Lucas y de Santa María Magdalena, envía tu Espíritu Santo y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Marta, San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, Hijo del Dios vivo, por la intercesión por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Benito Abad y San Serafín de Saró, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pedro de Petrucina, San Juan María de Arne, San Dionisio Malti y San Alfonso María de Rigores, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Luis Gonzaga, San Alfonso María de Ligorio, Santa Catalina de Siena y Santa Cecilia, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, San Martín de Cores, y Santa Faustina Kowalska, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Blandina Marti, Santa Cecilia y Santa María de Jesús Crucificado, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Elías a San Moisés, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestra constelación de esta muerte. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María, tu Madre bendita, en nuestra constelación en ese amor, en el nombre bendito tu Hijo amado que vivas. Pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia de Dios. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José. Amén. Amén. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vive en él. Por los siglos y los siglos. Amén. 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 Jesús en ti confío. Amén. Jesús en ti confío. Amén. Jesús en ti confío. Amén. Amén. Amén.